Había una vez, una tortuga llamada Terrence, que vivía en un hermoso bosque rodeado de árboles altos y frondosos. Terrence era una tortuga muy lenta, pero también muy valiente y curiosa. Un día, mientras exploraba el bosque, Terrence encontró una pequeña mariposa llamada Margot. Margot estaba triste porque no podía volar tan alto como las demás mariposas. Terrence se acercó y le preguntó qué le sucedía. Margot suspiró y le explicó. Todos los demás insectos pueden volar alto y llegar a lugares increíbles, pero yo solo puedo volar a poca distancia. Me siento limitada y triste por no poder disfrutar de la libertad de volar por el cielo. Terrence escuchó atentamente y le dijo a Margot, aunque no puedas volar tan alto como los demás, tienes un don especial. Tus colores brillantes y tu delicadeza hacen que seas única y hermosa. Margot se sorprendió y sonrió. Nunca antes alguien le había dicho eso. Terrence continuó. Todos tenemos diferentes habilidades que nos hacen únicos y especiales. Terrence y Margot se convirtieron en grandes amigos y comenzaron a explorar el bosque juntos. Terrence con su lentitud enseñaba a Margot a disfrutar de cada pequeño detalle del bosque. Mientras que Margot le mostraba a Terrence cómo apreciar la belleza del vuelo y la libertad. Con el tiempo, los animales del bosque se dieron cuenta de que ser diferente no era algo malo, sino algo maravilloso. Aprendieron a valorar las cualidades únicas de cada uno. Y así Terrence y Margot enseñaron a todos los animales del bosque que la verdadera felicidad yace en aceptarnos a nosotros mismos tal como somos. Y en valorar las diferencias de los demás. La moraleja es que todos tenemos habilidades y dones especiales. No debemos compararnos con los demás, sino apreciar y desarrollar nuestras propias fortalezas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!